Es la cara más solidaria de la estrella de la música. El vocalista de YouTube, Bono, ha querido enseñarnos en primera línea cómo es el día a día en Saatari, un campo de refugiados sirios situado al norte de Jordania. Banderas de los países del este, cuerdas que encuentra en los mercados del campo, sillas y mobiliario que llega desde Europa. El cantante pide más ayuda para las familias que esperan un hueco en algún país que les acoja, mientras enseña fotografías de algunos de los hombres que se han cruzado en su camino, Bono deja un claro mensaje. La crisis de refugiados ha deshecho el buen trabajo en la ayuda al desarrollo de los últimos ocho años. Lo que ocurre en Oriente Medio, años después ocurre en Europa y después en Estados Unidos. Estos lugares son universidades para enseñar a su gente nuestros valores o todo lo contrario. Por eso pide a los gobiernos que reaccionen y tomen nota. La crisis de refugiados ha desligada. A la pobreza